¡Ey! ¿Qué? ¡Pastoraria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escudo Hardlock, estamos aquí Hoy en el área silvestre, estamos en la cuenca polvorienta Porque es aquí donde evolucionan las llamas de Galar Tiene un método de evolución raro Único, diría, en toda la saga Y es que tiene que perder Como mínimo 49 PS en combate Y después de eso tenemos que pasar por el monumento de rocas Que tenemos ahí detrás Y es por eso que estamos aquí Llevamos la banda Focus Y ahora mismo el objetivo es encontrar Un Pokémon que me deja un PS ¿Cómo me dejas a un PS? Venga, anímate Anímate, lo siento pero ahora mismo no recuerdo el nombre de este Pokémon, tío ¿Braviari? Braviari no es Braviari es el otro, este es Este es Mandibus, joder Recordaba la pre-evolución Mulabi Pero no recordaba ahora mismo el nombre de Mandibus Bueno, llevamos la banda Focus, así que nada Atácame y déjame a un PS ¿Sueba rápido? ¿Sueba rápido que Mulabi? ¿Que Mandibus? Bueno Me ha hecho remolino, me ha hecho vida de combate Mandibus, Mandibus Sí, 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 ven para ahora Ven, ven, ven Eh, hola Mandibus ¿Tú atacas o también me vas a hacer remolino? Este Mandibus es Tonto Es tonto, tonto a las tres Tonto a las tres Eh, Infortunio Vamos a tirar Infortunio otra vez F se acerra Pero Mandibus es tonto ¿Me quieres atacar? ¿Me quieres atacar? Quiero dejar de perder el tiempo aquí ¿Queréis atacarme? Dejarme a un PS Y que me vaya Tío, que me jodido Defensa férrea ¿Ahora que se va a poner ahora Defensa férreas el Mandibus? ¿Qué le pasa al Mandibus este, tío? Pues nada Pues se va a poner el Mandibus Con la defensa férreas Venga, Mandibus Eres un crack, eh Con la defensa férreas ¿Me atacas? ¡Sajo aéreo! ¡Tan difícil era! ¡Tan difícil era, Mandibus! ¡Tan difícil era! Vale, la cosa es que hemos perdido La banda Focus La banda Focus se rompe, tío ¿No sabía que se rompía? No sabía que se rompía la banda Focus Bueno, bueno, nada Mandibus has cumplido tu función Muchas gracias ¿Te ha costado? ¿Te ha costado? Porque esas defensas férreas Las podrías haber ahorrado Pero vale, tenemos ahora A Yamask A un punto de salud Evidentemente ha perdido 49 o más Y al pasar por debajo de esto Lo tenemos aquí Yamask está evolucionando Kinnum está evolucionando Kinnum Hay que aprenderse el nombre Porque puede ser un poco importante la serie Kinnum lo tenemos ahí A este Yamask Evoluciona Su evolución regional Runerigus Runerigus, tío Mola Mola realmente Runerigus, eh Me mola más que... Bueno Es que Cofagrigus Realmente te mola también, eh Pero aquí tenemos a Runerigus Pokémon Resquemor Tierra Fantasma Su cuerpo Similar a una sombra No debe tocarse bajo ningún concepto O se visualizarán Los horribles recuerdos impregnados En la imagen Vale, pues tenemos a Runerigus Que quiere aprender Guerra Hombría Uh, me gusta ¿Qué es este Pokémon? Es defensivo Porque Kofagrigus Lo es Y este Pokémon Parece que también es defensivo ¿No? Es más bien defensivo que ofensivo 84 de defensa física 66 de defensa especial Tiene alma errante de habilidad Esta habilidad era Eh, lo contrario que la de Kofagrigus ¿No? Kofagrigus le iba poniendo la habilidad de momia A todos los Pokémon Y este con alma errante Creo que lo que hace es Robarle la habilidad En vez de darle la habilidad de momia Y que pierda su habilidad Lo que hace es Eh, robarle la habilidad Al Pokémon rival Ahora Ahora probaremos Ahora probaremos eso 60 de ataque físico 45 especial Lo que pasa es que este Pokémon es claramente físico En cuanto a ataque se refiere Supongo a un defensivo Pero si nos tenemos que fijar Si tenemos que decir Si es atacante físico especial Pues es físico Es un atacante físico Vamos a enseñar la raumbría Y con esto Hemos cumplido Aquí Pero todavía tenemos que ir A Ciudad Artejo Vamos a Ciudad Artejo Al centro Pokémon a la izquierda De la zona oeste Vamos a ir a curar Eso es lo primero Ya os podéis imaginar Quien se ha caído del equipo Era cuestión de tiempo Era cuestión de tiempo Vale, yo lo siento mucho Lo siento mucho por Por nuestros compañeros Mofletitos Puede que vuelva algún día No lo sé Puede que algún día Tenga un regreso estelar Pero Pero ahora mismo Es el momento de De dar oportunidades A otros, ¿no? De hecho Se caen mofletitos Y creo que para el siguiente gimnasio Se va a caer otro más, ¿eh? ¿Quién podría caerse Para el siguiente gimnasio? ¿Quién podría caerse Para el siguiente gimnasio? Es que San tiene el mordisco Tiene el mordisco, ¿no? Creo Si no me equivoco Tiene el mordisco Siguiente gimnasio Es tipo fantasma, ¿vale? Kinnum va a ser Evidentemente clave En ese gimnasio San también Bueno Kinnum con cuidado, ¿eh? Que también es débil al fantasma Pero Pero puede ser importante San también tiene ese mordisco Yuri Tiene tanto que ese tipo siniestro Pero No te creas Manuel Yo creo que no tiene Absolutamente nada Yo creo que Vamos a hacer algún cambio Y algún Pokémon va a entrar en el equipo Para el siguiente gimnasio Mofletitos Tiene mordisco Mismamente Eh... William Tiene triturar Si no me equivoco Y Bull Pues ya me dirás Álvaro tiene Tiene ataques de tipo Eh... Siniestro también Pfff Hay... Hay Pokémon que pueden entrar, ¿eh? Hay Pokémon que pueden entrar Para ese gimnasio, ¿eh? Hay que ver eso Y después veis por ahí A ese Apling Que lo he capturado Para tener la manzana dulce Para dársela al Appleton Bueno, para dársela Al otro Apling Al válido Al Aucha Para que evolucione A Appleton Y aquí vamos a hacer una cosa Vamos a recordarle movimientos A Runerigos Que seguramente tiene alguno ¿Qué... ¿Qué puedes recordar? ¿Qué puedes recordar? Puedes recordar Protección Tinieblas Anulación Infortunio Hombre, protección Protección Protección, protección, ¿eh? Protección, a ver Protección Es un poco más defensivo este Sin duda El truco de defensa este Lo voy a quitar, ¿vale? Esto es para protegerse De movimientos estados No No es algo que me llame Demasiado la atención Lo que sí me gustaría Es que este Pokémon Aprendí eso Algo de tipo tierra Veo que no puede recordar Nada de tipo tierra He metido a ese tipo tierra Tengo alguna La fuerza de aquí Es un disco técnico Puede prender en el Yibola Tampas rocas Pero este Pokémon Es físico Lo hemos visto, vaya Que ataca más por lo físico Mira, puede prender Terratemblor Ya está Vamos a enseñarle Terratemblor Le vamos a quitar Le vamos a quitar Le vamos a quitar El mal de ojo Es que puede ser interesante El mal de ojo Puede ser un ataque interesante Puede ser un ataque interesante Pues no sé si quitar la protección Tío, es que la protección Lo suyo sería combinar Si la combinásemos con algo Igual sí, ¿no? Pero ahora mismo La protección así tal cual No la veo mucho ¿Algún ataque más así Que puedes aprender? Puede aprender Fogofatu Puede aprender Fogofatu Puede aprender Fogofatu ¿Qué le puedo quitar? El Hiroville A ver, el Hiroville Nos da esa Esa alternativa De tener un ataque De tipo siniestro Aunque para tipo siniestro Tenemos otros Pokémon Realmente Podríamos poder Vamos a ponerle Fogofatu Vamos a meterle Fogofatu Voy a enseñarle Fogofatu Vale, pues ahí Que tenemos a Akinu Y vamos a ir No, a guardar No Lo que quiero es ir A las cajas Para recuperar un objeto Que nos puede ser bastante útil Ese objeto es Son los restos Ese objeto son los restos Eso lo vamos a dar a Akinu Y aquí esta cinta experto Se la vamos a dar a Manoe Por cierto La banda Focus se pierde Yo no sé que se partía La verdad Y este yo no va Aún no vaya a Cidra Está por acá A ver Algún objeto por aquí Que yo no haya visto Retirados Todavía no tenemos Ningún jugador retirado Retirado o muerto ¿No? Como queráis llamarlo Todavía no tenemos ninguno Vale, pues para Runerigus Para Akinu Van esos restos Eso es un poco Con buenas defensas Y creo que Creo que va a poder ir bien Creo que va a poder ir bien Eh No Quieto, quieto Que me iba No de esto Que me iba, no Que me he ido Quieto, quieto Vamos a volver Para conseguir esa manzana dulce Creo que es la de Pokémon Escudo Y podré evolucionar Aplin Hola Eh, chicos Sí, sí Vengo a darte un Aplin ¿Pero cómo que le has entregado un Aplin? ¿Pero qué Aplin le he entregado? Espérate Igual me lo devuelve Y no necesitaba capturar a otro Perdona por el retraso ¿De qué querías hablar? Eh, pues esto ¿Lo tienes ya todo listo para la mudanza? Claro, yo lo he empaquetado casi todo La mudanza es mañana Así que... Ya Oye, mira que Pokémon tan chulo tengo aquí Anda, que ha plenito bonito ¿Lo has atrapado tú? Eh, pues lo cierto es que... No, me lo ha dado otra persona Perdona, quería darte un Aplin capturado por mí mismo Pero aún no he sido capaz Pensando a lo mejor Quizá lo mejor es que no te lo dé Tienes razón, no lo quiero Porque sé que por muy lejos que me vaya Por mucho tiempo que pasemos separados Algún día vendrás a verme Mientras harás un Aplin que hayas capturado tú mismo Eh, ¿quieres decir que...? En fin, tengo que irme, chao Pues nada ¿Para qué dices eso? Tienes razón, tío, de haberle dicho que me has atrapado, tengo que ser mentira ¿Tienes algo de lo que acaba de pasar? Eso quiere decir que... Me alegro por ti, sí Gracias Espera, espera, espera ¿De verdad crees que significa que...? En serio, en serio, no estoy soñando, ¿no? No, no Perdona, me he emocionado un poco No esperaba para nada que ya sintiese lo mismo por mí ¡Qué alegría! Te devuelvo a este pequeño Que ya no lo necesito Te he devuelto al Aplin Muy bien También quiero darte esto por haberme ayudado a dar este paso tan importante Bueno, pues no sabía que necesitaba... Que no necesitaba darle el Aplin Es que había leído que había que regalarle un Aplin Y digo, bueno, si hay que darle un Aplin, le doy otro Y yo me quedo a mandar a Zana Dulce para evolucionar al nuestro Para atraparar un Aplin con mis propias manos Y algún día iré a dárselo Voy a ponerme manos a la obra ahora mismo Encontraré el Aplin, Malforn y todo el mundo Adiós y gracias Venga Por ahí no sé yo si se encuentra Aplin, la verdad, ¿eh? En esa ruta 6 a mí no me suena Pero que... ¿Tú quieres intentarlo? Pues lo intentas Vale, vamos a coger Aplin y lo vamos a evolucionar No lo voy a meter ahora mismo en el equipo Pero, bueno, es un pocón que... Que vamos a ver cómo queda evolucionado Y este de aquí, pues... Este de aquí me está sobrando, evidentemente Este de aquí, pues, adiós Hasta luego, gracias por participar Voy a quitar aquí un segundo Para coger a Laucha y evolucionarlo Simplemente es para verlo Quizá lo utilicemos A ver, es planta dragón Quizá habrá gimnasio tipo dragón Cuando llegue el momento Pues se podría... Se podría llegar a utilizar Vale, vamos a darle a Manzana Dulce Y a Aplin que va a evolucionar En Appleton Pokémon que... Yo no he visto hasta el momento Puesto que no aparece un Pokémon de espada Y... A ver, creo que en contra Puede ser que sí lo haya visto Pues aquí lo tenemos a Appleton, ¿vale? Una de las dos evoluciones de Aplin Pokémon planta dragón Y poco más Pokémon manzanecta Su cuerpo está recubierto de néctar La piel de la espalda Estando dulce que los niños de antaño Solían tomarla como merienda La piel de... Acabo de leer bien La piel de la espalda Se la comían los niños para merienda Eh... Vale Bueno, Laucha Has tenido aquí Tu momento de gloria Puede que algún día Aparezcas en el equipo A ver, el Cizaun ese Sería bastante bueno Tener un Obstagun En... En el gimnasio No nos vamos a engañar Sería muy buena idea De hecho, puede ser que lo tengamos Al final es eso Si los Pokémon están vivos ¿Por qué no utilizarlo? ¿No? ¿Por qué no utilizar a esos Pokémon? Aunque... Aunque no sean titulares, digamos, ¿no? Si tuviese que ir a la Liga Pokémon Iría con el equipo que tengo ahora Pero oye Si tengo la posibilidad de llevarme A esos Pokémon que... ¿Por qué no? ¿Por qué no me los voy a llevar? Aquí voy a utilizar un Pokémon Porque ese Ductrio es más rápido Y seguramente no me va a dejar huir Y no me va a apetecer No me va a apetecer perder el tiempo Con Ductrio ¿Tengo repelentes? ¿He comprado repelentes? No, no, no Sinceramente a mí no me suena Haber comprado repelentes En ningún momento Pero... Voy a echarle un ojo así rápido De hecho, no sé No sé ni dónde se guardan Los repelentes en este juego Entiendo que se guarda Donde estaba buscando yo Aquí no se va a guardar No, no Tiene que ser aquí Hay objetos varios Eh... Pues no tengo repelentes Bueno, vamos a intentar esquivar Lo que podamos Me como el Helioptile ¡Hola! Hola Helioptile Ahí queda el normal eléctrico Este Pokémon Doble tipo curioso La verdad Normal eléctrico Es que el normal combinado Con cualquier cosa es raro Es raro No me digáis que no Carga parábola Que no me afecta Voy a usar Terrenatemblor Voy a intentar reventarlo Para probar a Runerigos Y no me teman A ver, es un Helioptile A un Heliolisk Ni de coño Lo iba a reventar Pero... Bueno A Helioptile sí Y eso que nos llevamos Por ahí puedo bajar Eh... Hola ¿Qué hay por aquí? A ver, ¿hay algo por aquí? Ah, sí, sí, sí Tres Ultra Balls Vale, pues son las primeras Ultra Balls Aunque teniendo los Balls La verdad es que no me ha importado Demasiado Combate doble Combate doble No recuerdo que tienen Estos dos Así que Vamos con Sergio Vamos con Sergio y Kinum Puf, es que con Kinum El Terrenatemblor Ataca a todos O ataca solo a uno No lo sé Probemos Probemos Vamos con Kinum Vamos con Sergio Porque hace mucho sol, ¿vale? Y si hace mucho sol Pues evidentemente Sergio con sus ataques Ese tipo de fuego Puede reventar bastante Equipo médico Omar y Mario No te desafían ¿Qué lleváis? Pauniar Y Togetic Bueno Se puede decir que No está mal A cero siniestro Ese Pauniar A la volador Ese Togetic No Creo que no estamos mal ¿El Terrenatemblor Ataca a todos? Sí Pues antes no voy a hacer Terrenatemblor No sé si meter un fuego fatuo Yo creo que vamos a meter Un fuego fatuo Al Pauniar Y aquí vamos a atacar Con poder pasado al Togetic Y a ver si de suerte Y nos subimos las características Ojito Que los combates dobles Son peligrosos Que de repente nos hacen focus Y salía No se va a subir las características ¿Para qué va a tener esa suerte? Alma errante Vale Ahora tenemos competitivo En Kinnum Ah vale Y le damos nuestra habilidad A él El alma errante ¿Togetic me acaba de usar Poder pasado? ¿Qué? No sé ¿Qué es lo que hace La habilidad competitiva? Porque no lo sé La verdad es que no lo sé No sé si mirarlo O pasar completamente Hola Kinnum ¿Qué hace tu habilidad? Si alcanza un movimiento de contacto Intercambia su habilidad Con la del agresor A ver Pero no me toquen los huevos Eso es el almarrante No Ah ¿Me ha devuelto el almarrante? No lo sé No Tío Estoy rayadísimo Me ha cambiado la habilidad Claro Sí, sí, sí Me ha cambiado la habilidad Hasta aquí Sube muchos ataques Cuando el rival le baja las características Vale No sé si lo otro está bubeado O es que ahí no se ve Pero Pero está claro que Que ahí había un error Vale Vamos con Fuego Fatuo por aquí Vamos con Poder Pasado Si el Fuego Fatuo golpea Ese Togetic cae Si el Fuego Fatuo no golpea Ese Togetic va a seguir vivo Pues lo vamos a ver ahora mismo Eco Metálico No me subo las características Para que voy a tener esa suerte El Eco Metálico Me va a bajar Bastante la defensa especial Si no me equivoco Y ojo Viento Férico Ojito Para atacar al Kino Para atacar al Kino Y menos mal Porque me llega a hacer un poder pasado Habiéndome bajado mucho La defensa especial Y ojito Que se podría haber complicado eso Vale Que vamos al Togetic El Togetic va a caer Kino que se va recuperando Con los restos Y poco más ¿No? Se va a unir Está quemado Voy a cambiar ahora a Sergio Voy a cambiar a Sergio Que quiero evitar problemas Oye pues Kino Aguanta bien Va quemando aquí A los rivales No está mal Sansu al 29 Manue también Al 29 Manue Ojito Manue Ojito Que se aproxima ya A zona interesante Vamos a meter aquí Un Terratemblor Y aquí con Sergio Vamos a cambiar A Yuri Que no le va a afectar Es un cambio Es un cambio inteligente Es un cambio inteligente Y ese Pawniar En principio Tipo a 0 Yo creo que va a caer Voy a reventar al Kino Lo va a quitar Pero tampoco mucho No afecta a Yuri Y no va a morir No va a morir Pero le bajamos la velocidad Y en el siguiente turno Va a caer Así que bueno No ha estado mal Podríamos haber hecho El combate más rápido Con otros Pokémon O con otros Con otras cosas más lógicas Como hacer Calcinación a Pawniar Desde el principio Pues sí Podría haberlo hecho así Pero me apetecía usar a Kino Vamos con Garraumbria Eh... Sí O podría hacer Terratemblor otra vez Total Terratemblor Y aquí vamos a hacer un picoteo Aunque sea poco eficaz Bien Picoteo Es poco eficaz Lo sé perfectamente Pero entre eso Entre eso y nada El propio picoteo Lo va a reventar Pues ahí está tío Combate doble Ganado No está mal No soporto que mi Pokémon No se va a pupita No lo soporto ¿Cómo se desarrolla la fuerza? Me has inspirado Para buscar la respuesta Pues se desarrolla entrenando No hay más No hay más Que me lo digan a mí, ¿no? Vamos a poner De primeras De primeras De primeras Podría ir con Manuel A Manuel le queda Un nivel para evolucionar Vamos a ir con José Ángel Tío, que No lo estoy utilizando demasiado A ver No La verdad es que no lo estoy utilizando mucho A ver, esa de ahí ¿Me ve desde allí? No, desde allí no me ve Vamos a ir por aquí Que por aquí hay objetos Y todo eso Y por aquí realmente es el camino Pero bueno Yo voy a ir primero a esa parte derecha Donde hay objetos Hola, ¿qué tal? Me identifico como modelo de fuerza Vale Supongo Supermodelo Ceci te desafía Hola, ¿qué tal? Escorupi Escorupi Bicho veneno Bicho veneno Te lo compro Sí Bicho veneno Es decir Resistente por 4 al planta ¿Verdad? Si no me equivoco Creo que no lo hago Es resistente por 4 al planta Esa es mi suerte Esa es mi suerte Queridos amigos Esa es mi suerte Pues no sé con qué ir Vamos con Yuri Iría con Sergio Pero no está a topo de vida No No me fío Si puedo evitarlo Lo vamos a evitar Hola, Escorupi ¿Qué haces? En fin de garras Creo que soy más rápido Y el picoteo de Yuri Es muy fuerte El picoteo de Yuri Es muy fuerte Tan fuerte que Escorupi ¿Se fue al carrer? ¿Se fue al carrer? No No se fue al carrer Ha aguantado Picador Ha quitado muy poco Somos tipo volador Y ahora en el siguiente turno Sí que va a caer Escorupi Y Manue Se acerca el 30 El 30 es su nivel clave Es que Toxel Es un Pokémon Que no se puede utilizar Tiene unas defensas bajísimas Es un Pokémon que no se puede utilizar Es un Pokémon bebé Toxel Pero ya Toxtricity La cosa va a cambiar bastante Estoy deseando ya que llegue Al pizarro no me interesa José Ángel ha subido al 30 Y tiene un Pauniar Ahora si voy a ir con Sergio Voy a hacer calcinación Que está el Soba además Y lo vamos a hacer más rápido Creo Debería caerle un golpe Pauniar Deberías caerle un golpe Pauniar Vas a caer de un golpe Calcinación Con el fuego El tipo de fuego Que es súper eficaz El sol Y te vas al carrer Vale bien Esto lo podría haber hecho Antes también Pero Me ha apetecido Complicar un poco el combate Vale ganamos a esta modelo Y nos vamos Ahí tenemos el El loco Porque ese tío Tiene una cara de loco Ese NPC Tiene una pinta de loco Increíble Ahora iremos a por él Pero antes Por aquí Me he caído Vale vale Puedo subir Hay un Maractus Maractus no me apetece ¿Me ha visto el try? ¿Me ha visto el try? Quería ir para allá primero A ver si había algún objeto Pero no me ha dejado Tiene a Tro Y yo llevo a José Ángel Vale Por lo menos no es No soy débil Ante este Pokémon Nivel 31 Podría tirarle de motoplanta Si venga Vamos a tirarle de motoplanta Aunque este Pokémon sea físico Pero Hostia Se ha entrado Lo que aguanta El tro es un problema El tro es un problema Hasta que aparece Nuestro querido amigo Kino Hasta que aparece Nuestro amigo Kino Tipo fantasma Inmune Al tipo lucha de trot Tírame un desquite Tírame un desquite Trot Tírame un desquite No tiene ningún ataque Que hacerme Tírame un desquite Venga Tírame un desquite Fuego fatuo quemado Ya va a hacer la mitad de daño Eso para ir empezando Para ir empezando Va a hacer la mitad de daño Y para continuar No sé qué puedo hacer Creo que Voy a tener que agarrar la hambre Y ya está Tiremos a agarrar la hambre Y con eso Deberíamos ir haciendo el combate Muy bien Oye A este Kino solo le faltan unas drenadoras o algo así Y ya sería la hostia Pero no puede aprender a drenadoras No creo Vaya Por eso me gustó mucho Venus Tío Venus Me gustó mucho Un poco con el de To go Pikachu Que tuviste en la serie Aquí en el canal Por Por esa estrategia guarrísima Que hacíamos Con el tóxico Protección Drenadoras Eso es Es un asco Es un asco Bueno Seguimos jurando Mientras ese trono Pueda atacar Y ese trono Que va a caer Si no en este turn No lo sienta Bien 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 Pues Ojito Ojito Kino Para mi se ha ganado el sitio Para mi se ha ganado el sitio Con ese tipo de fantasma Ese fuego fatuo Esas defensas Que están bastante bien Kino tiene un sitio Kino tiene un sitio Además viene un gimnasio Tipo fantasma Tiene un sitio Tiene un sitio Vale Y ahora que Algún objeto por aquí Dios ¿Qué es eso que ha sonado? Lo que ha sonado No era el Maractus Yo creo que lo que ha sonado Creo Creo Que era el Pokémon El Pokémon oculto Que no sé que Pokémon oculto hay aquí Pero Hostias Hostias ¿Habéis visto la salud que tenía? ¿Habéis visto que el Maractus Me sacaba tres niveles? No me he dado cuenta No me he dado cuenta Madre mía La podríamos haber liado gorda La podríamos haber liado gordísima Eh A ver ¿Pokémon oculto? Igual lo que ha sonado Era el Maractus Pero a mi me había parecido No, no, no Había sido el Hipopotas este Había sido el Hipopotas este El que ha sonado antes Bueno, pues es un Hipopotas Sin más Chorra, Riana Déjame Déjame huir, anda No, no me molestes Nivel 29 Déjame huir Gracias Bueno, nos hemos enfrentado A las entrenadoras de ahí Vamos por aquí Algún objeto Algún objeto Una vez Y ahí un objeto oculto ahí Ahora cero Ahora cero Bueno, pues es un ataque ¿Puedo prender Yuri a leo a cero? Corbinate seguro Yuri no Pues ahí te quedas De todas formas Corbinate aprende cabeza de hierro Que es mejor Déjame, déjame pasar Tío, déjame pasar Tío, qué pesados De verdad Voy a tener que comprar repelentes Qué pesadilla De verdad Dejadme, tío En paz Ya más De momento me están dejando huir De momento me están dejando huir Este ya más tenía dos niveles más Mientras me dejen huir Vamos a ir bien Cuando no me dejen huir Ya me voy a Me voy a enfadar un poco más Aquí, qué pasa, tío Esto lleva Lleva las burbujas ahí en el agua Un buen rato No me deja pescar No, no me deja pescar Porque no es aquí ¿Qué es esto? Un hitmort Pues hola, hitmort Déjame huir Déjame huir Podría haberle tirado Una de los gols Para atraparlo, ¿no? Porque después Para completar la Pokédex Me voy a tener que venir A esta ruta A buscar el Pokémon oculto Que sea hitmort Sí Va a ser el Pokémon Esto, eso Sí Tiene pinta de que sí ¿Por dónde abajo? ¿Por dónde abajo está ahí? Por favor, déjame pasar Por favor, déjame pasar Ahí no está la vez Pokémon oculto No me toques los huevos, tío Mira, hitmort Pues te voy a intentar atrapar Por pesado Por pesado No es Pokémon de ruta Ni nada, pero Es una molestia Que me puedo quitar De cara en el futuro Y si se atrapa la primera Bien Si la se atrapa Me voy, evidentemente No voy a perder el tiempo Pero ya que me han aparecido Dos veces Y está un poco pesadillo Y no parece un poco Fácil de encontrar Pues Hitmort atrapado Y ya está Bueno, hitmort atrapado No es relevante Pero bueno A ver, nos sirve para ganar algo de experiencia Que no No viene mal No viene mal Que tenemos muchos Pokémon por debajo del 30 Y el Gengar De la lista de ir Está el 36 Así que No nos viene mal Lebear un poco Para nada Vamos a salir de aquí No sé si irme a curar Incluso, eh No sé si irme a curar No sé cuántos combates nos quedan Pero por ahí por la izquierda Tenemos que ir Y aquí hay un combate ahora Aquí hay un combate ahora Ahí está Hola Bienvenidos de muy lojos Para ver el desafío de los gimnasios Y si querría enfrentarme A algún aspirante Pues aquí tienes a uno Que me ha intentado ganar Mochilera Isabel Te desafía ¿A qué me llamas? Saut Saut Hola Hola Saut Hola Saut Quiero presentarte a un amigo Se llama Kino Se llama Kino Y quiere conocerte Quiere pasar un rato Agradable contigo Tiene corpulencia Mira este tiene Un ataque diferente Pero un ataque que Sin Sin Un ataque después Que sea un tipo diferente al lucha No le sirve de nada Un movimiento Vamos a decir Un movimiento corpulencia Que sin un ataque Diferente Al tipo lucha No va a No va a Servir para nada Simplemente para retrasar Lo inevitable Saug Kino Es inevitable Kino Es inevitable Ya está quemado Por lo tanto Va a hacer la mitad de daño Y ahora solo falta Pues ir pasando los turnos Hasta que muera No queda más Y no puedo cambiar de Pokémon Porque se está subiendo Las Las defensas Muchísimo Y se está subiendo también Sobre todo el ataque No puedo cambiar de Pokémon No puedo cambiar de Pokémon Porque me va a hacer un ataque De tipo lucha Y me destroza Lo único que está consiguiendo Es que vamos a alargar El combate innecesariamente Es lo único que está consiguiendo Que se está subiendo La defensa Se ha subido ya Muchísimo la defensa Con la garra un día No le voy a quitar una mierda Y vamos a tener que pasar aquí Una de turnos Hasta que este Pokémon caiga Pero va a caer Va a caer Porque no puede cambiar Y porque no tiene Ningún ataque diferente al lucha Porque si no Lo habría hecho ya Solo tiene corpulencia Pues nada Solo queda que haga corpulencia Hasta que no pueda subirse más Las características Hostias, crítico, ¿no? Hostias, ese crítico Qué bien nos ha venido Qué bien nos ha venido Ese crítico Que de tiempo Los ha ahorrado De verdad Kinnum Eres increíble Es increíble Kinnum Es increíble Kinnum 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 Ojo, ¿eh? Ojo que ha entrado En este episodio Kinnum Ha entrado en este episodio Kinnum Pero ha entrado Ha entrado por la puerta grande Ha entrado por la puerta grande Kinnum Madre mía Qué episodio de hoy El de Kinnum Qué aparición estelar De un Pokémon Que yo no esperaba para nada Un Yamash de Galar ¿Quién iba a esperar Un Yamash de Galar, tío? Pues ha aparecido Y se la ha sacado Y gracias a él Manuel Va a evolucionar, tío Manuel va a evolucionar Vamos a tener a Toxtricity Ahí lo tenemos ¿Será azul? ¿Será amarillo? Depende de la naturaleza Pero no me he puesto a mirar De qué naturaleza era Ni Ni qué Toxtricity iba a salir Pero lo tenemos ahí Es Toxtricity Es amarillo Me gusta más el amarillo Sinceramente Y ahí lo tenemos, tío Toxtricity Mola, 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 mola Mola Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Esto ya es otro Pokémon Esto ya se puede utilizar En combate Y ahí lo tenemos Pokémon Punky Eh... O Punky, ¿no? O Punky, ¿no? O Punky, sí, ¿no? Sí, bueno No sé Forma aguda La otra será forma grave Supongo Posee un carácter Velicoso e irascible Veo una gran cantidad De agua estancada Para absorber Sus toxinas Pues aquí tenemos A Toxtricity Que aprenderá Chispa Chispa, chispa ¿Qué eres? Es especial Y la chispa física Bueno, le voy a quitar el gruñido Le voy a quitar el gruñido Porque que a estas alturas Tenga gruñido Es un poco de De coña, ¿no? Pero este Pokémon Debería aprender Algo ya potente, ¿no? Eh... ¿Qué habilidad tiene? ¿Habilidad de Toxtricity, tío? Manue Manue, ¿tú qué habilidad tienes? Tiene Punk Rock Potencia los movimientos Que usan sonido Y reducen la mitad El daño que le infligen Dichos movimientos Vale, muy bien De defensas Bueno, a ver Ha subido algo Ha subido algo Pero no son tampoco Aquí unas grandes defensas ¿No? Sergio, por ejemplo No está en fase final Y tiene mejores defensas Después tiene mejores defensas Por ejemplo Que San Eso sí Bueno, más o menos Kinume es que Kinume tiene unas grandes defensas Grandísimas Kinume ha salido malo Malo de naturaleza Ataque especial alto Es una mierda Este Pokémon No es atacante especial Y malo en defensa física Es malo Porque la defensa física Es un mejor atributo En fin Eh... Bueno, Manuel Manuel Que... Que supongo Que tendrá que ir a recuérdicar movimientos Para enseñarle algo En condiciones Porque ahora mismo La verdad es que No tiene No tiene nada Que merezca la pena No sé si seguir el episodio O si dejarlo por aquí Mira, vamos a hacer lo de los fósiles Que lo tenemos aquí delante Y ya con eso dejamos el episodio De hoy Porque yo por aquí Mira, dos sitios fósiles Tenía dracofósiles Y me faltaba El otro tipo de fósil De aquí de Pokémon Escudo Que era ese Voy a coger el objeto Que haya por aquí Yo creo que en combates No hay más, eh No hay más combates Pero me he comido el Ductrio ¿Vale? Es que he visto que se ha quitado Pero claro El Ductrio, claro Va entrando y saliendo de De la tierra Tiene tramparena A ver, tiene tramparena Pero yo tengo Pokémon Vale, vale Puedo usar el Pokémon Vale, vale No Ya me estaba viendo yo aquí Que íbamos a tener un problema A ver, aquí tenemos un objeto Que es Refleluz De estos ya tengo varios Los he conseguido De los hermanos Estos Mineros Que consiguen objetos En el área silvestre Vamos a coger esta MT Que es Excavar Bueno Bueno Puede servir Puede ser útil Tenemos aquí a esta señora ¿Me dices algo? No, no, no No Y tenemos aquí a Esta de los fósiles Que bueno Hola Hola, ¿qué tal? Carmen Bavia Carmen Bavia En Bavia Sí Son muy Son muy grandes Los de Los de Game Freak Así que el Icteofósil Y el Dracofósil ¿Empezamos con la magia? Sí Sí, porque no tengo otros fósiles ¿Vale? Son los dos fósiles Que hay en Pokémon Escudo Y solo podemos conseguir Uno de los cuatro fósiles En Pokémon Escudo Si no combinamos Con Pokémon Espada Y este Pokémon Se va a considerar Pokémon de evento Y Pokémon que Que va a tener su mote Que ahora que lo pienso No tengo ningún mote apuntado Así que tengo que buscar uno Hola ¿Qué tal? ¡Ostras! Pedrín, ¿ha funcionado? Eh, sí Claro ¿Por qué no iba a funcionar? Eh, a ver Vamos a ordenar por aquí Eh, bueno Sí, sí, sí ¿Verdad Dracobis? Ahora mismo no sé cuál es Dracobis Dracobis no sé si es el El superpotente este Podría ser, ¿eh? Podría ser, podría ser A ver, a ver, a ver Por favor, por favor Ponle Ponle Messi 10 Agus Afrani Agus Afranchie Quiere que le ponga de nombre Messi 10 ¿En serio? ¿Messi 10? Eh, Dracobis Pues Dracobis es el Fosil este Superchetado de la hostia ¿No? Según tengo entendido Exhibe con orgullo Su inmensa capacidad motriz Que le permite superar Los 60 km hora Pero solo puede respirar Bajo el agua Es agua dragón Este Pokémon Y por lo visto Es un Pokémon de la hostia Vale, vamos a ponerle Es que números, tío No le voy a poner números Le voy a poner Messi O si acaso Messi 10 Pero escrito No me apetece Ponerle números Bueno, Messi 10 Eh, Messi 10 Eh, aquí lo tenemos Messi 10 Eh, agua dragón Parece un Pokémon Bastante interesante Seguramente mejor Que Barrera Esquiuda Pero yo le he cogido Cariño a Barrera Esquiuda Y la verdad es que Es que el Pokémon este Dracobis este Me parece un Pokémon raro, tío Parece que tiene un diseño así Como un poco raro ¿No? ¿No podríamos decir? No sé, tío No sé Es un diseño raro, tío Bueno No sé qué haremos con Dracobis De momento Se va a quedar ahí Quizá En un futuro aparezca No lo sé ¿Tiene ataques? ¿Tiene algo? Seguramente puede aprender Con Millo y Hiel O algo así Quizá para el gimnasio Tipo Dragón Puede venir bien Quizá Quizá puede venir bien Aunque el gimnasio Tipo Dragón Realmente después No tiene dragones Pero el tipo dragón Es un poco mentira Pero a ver Este Pokémon es seguramente Mejor que Messi 10 Es seguramente mejor que Sam Pues es bastante probable que sí ¿Quiere decir esto Que lo voy a poner en el equipo? De momento No De momento Me apetece tener a Sam A barrar las que dudas Es un Pokémon que me está gustando Que está dando Un buen rendimiento Y poco más El equipo ha sufrido Un gran cambio En este episodio ¿No? Manuel Ahora es un Pokémon Que se puede utilizar Es Doctricity Y Kinu Ha hecho una aparición Estelar ¿No? En el episodio de hoy Así que nada Con esto Dejamos el episodio Espero que os haya gustado Si a veces es así Puedes dejar un like Y nos vemos Mañana Con más Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad